Hola, bienvenidos a cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar estas riquísimas papas con ejotes horneadas y con mucho sabor. Y estos son los ingredientes. Una y media libra de papas y una libra de ejotes. Dos cucharadas de aceite de oliva. Y le vamos a poner las siguientes especias. Comino, sal de ajo, sal de cebolla, paprika y chile en polvo. Dos dientes de ajo, sal, pimienta y orégano. Y el ajo lo vamos a picar finamente. En un recipiente vamos a poner las papas que ya están peladas y cortadas en cuadros medianos. Le vamos a agregar media cucharada de orégano. Te recuerdo que la lista de los ingredientes escritos viene al final del video. Ahora le vamos a poner sal al gusto. y un poco de pimienta al gusto. Y todas las especias que le vamos a poner también van a ser a tu gusto. Yo le voy a poner un poquito de comino, un poco también de sal de ajo, sal de cebolla, también le vamos a poner paprika. Ese sí me gusta ponerle un poquito más porque le da un bonito color, aparte de un muy buen sabor. Y si quieres que pique un poquito le puedes poner chile en polvo, eso ya es opcional. Le vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y más adelante le vamos a agregar un poco más. Y revolvemos. Cuando hacemos vegetales al vapor son muy aburridos y sin sabor. En cambio estos quedan deliciosos. Las papas suaves y los cejotes bien crunchy. Ahora vamos a poner las papas en una charola para horno. Yo como siempre utilizo estos tapetitos que no se les pega nada, pero lo puedes poner sobre papel para hornear. O en la charola y agregarle un poco de spray antiadherente. El horno ya lo tenemos precalentado a 400 grados Fahrenheit y los vamos a dejar por 15 minutos. Después de 15 minutos los sacamos y le vamos a agregar los cejotes que están crudos. Ahora sí le vamos a agregar el ajo. Y para sazonar los cejotes le vamos a poner un poco más de sal al gusto. Y pimienta. Y ahora muy suavemente lo vamos mezclando con las papas. Como las papas ya están un poco suaves se pueden desbaratar. Así que ten cuidado al mezclarlo. Y ahora le agregamos un poco más de aceite de oliva. Y aprovecho para agradecer que estés aquí viendo este video. Si te gusta no olvides darme un like y compartir. De nuevo llevamos la charola al horno por unos 20 o 30 minutos más. Para que se terminen de coser bien las papas y los cejotes. Y listo. Las papas ya están suaves. Y a mí me encanta que los cejotes queden bien crujientes. Y ahora las vamos a pasar a un plato para que cada quien se sirva. Y así es como quedan riquísimos con mucho sabor. Y yo lo voy a acompañar en esta ocasión con unas piernitas de pollo. Pero se pueden usar como complemento para muchos platillos. Para carne. Para unas pechugas. Con pescado. Realmente son deliciosos. Te van a encantar. Es una receta muy fácil de hacer y que le va a gustar a toda tu familia. Y aquí te dejo la lista de los ingredientes de esta deliciosa receta. Para que tú también la prepares y la disfrutes. Y si te gustó este video no olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda. Y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye.